El amor es un asunto fantástico, cuando va a llegar te sacude y te leva en el aire o te hace caer pero si eres paciente hallarás, escuchando tu fiel corazón porque el amor siempre vuelve a elevarte en el aire otra vez cuando el amor te enciende el corazón se magnifique si cada vez amor te hace soñar se magnifique mas si una vez tu amado se te va la 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 eso es trallique pero si vuelve y dice chetazo tu corazón se magnifique cuando empiezas a hablar del amor escucho tu razón pero cuando dices que es magnífico eso es un error cuando dices que es trágico lo que pienso que es muy cómico por eso sea amable conmigo y no lo repitas nunca nunca vas cuando el amor te enciende el corazón o la 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 o la 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 se magnifique si cada vez amor te hace soñar amor te hace soñar pero si vuelve pero si vuelve y dice chetazo se magnifique